Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita esta noche del señor Walter Sánchez Moina. Él es el gerente general de ABS Ingenieros. Esta es una empresa que desarrolla innovaciones tecnológicas para la ingeniería eléctrica. Vamos a entender cómo es que su empresa, que recientemente ha ganado un premio en Suiza por la calidad de sus servicios, puede ayudar a las empresas generadoras de electricidad, a las transmisores, etc., en el diseño de las redes eléctricas. Es algo bien sofisticado, pero vamos a ver cómo el sentido del emprendimiento se puede dar en cosas tan, tan especializadas como esta. Walter, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mario. Bueno, tu empresa es una empresa galardonada, recontradistinguida por la sociedad internacional de estos menesteres. Cuéntanos un poco a qué se dedica tu empresa. Bueno, ABS Ingenieros es una empresa que desarrolla principalmente programas de computadora, software especializado, orientados a automatizar la parte de dibujos, cálculos, elaboración de planos para las líneas de alta tensión y las redes de distribución eléctrica dentro de las poblaciones, las localidades o las urbanas. Ya, la primera pregunta que quiero hacerte, Walter, es, esa tecnología que es un CAD, es como una especie de AutoCAD, pero me imagino que más sofisticado en términos de el poder hacer todos los cálculos asociados a las redes, ¿eso no existe ya? El AutoCAD existe... No, el AutoCAD sí, pero el AutoCAD te diseña, pues no has hecho un AutoCAD, lo que has hecho es algo más sofisticado o especializado para la industria eléctrica que el AutoCAD. Así es. Pero dentro de esa especialización, ¿no existe ya un software desarrollado a nivel internacional que haga este tipo de trabajos? Bueno, en el tema de alta tensión hay una herramienta que es norteamericana, que es el más conocido a nivel mundial. Además de eso, no hay una herramienta conocida. En lo que es redes de distribución, al nivel de desarrollo que hemos elaborado este software, no hemos encontrado en el mundo un software similar. Ya. Entonces, por eso precisamente que nosotros vamos a estos concursos y es reconocer a nivel global, porque es una herramienta que se desarrolla en el Perú, nace resolviendo problemas peruanos y luego se internacionaliza y llega a adaptarse a los países del mundo. O sea, que tú eres uno de los jugadores mundiales en el ejercicio de este software. Podríamos decir que... Y tus servicios son dar la licencia de este software o venderlo, o también implementar el contenido para alguna empresa, o ambas cosas. Bueno, cuando hablamos de contenido, podríamos decir la normativa o elementos que ellos necesitan, o sea, sus bases de datos. Ya. El software está preparado para que ellos puedan cargar fácilmente esa data. Nosotros también se lo damos como parte del servicio. Pero además de eso, la licencia que entregamos. Pero además, normalmente solemos dar servicios asociados al uso de nuestras herramientas. Ok. O sea, las empresas eléctricas muchas veces dicen, bueno, está bien el software, pero como no manejo todavía, hazme este servicio de diseñar el proyecto y luego me entregas el software para yo continuar trabajando. Ok. Digamos que tú los llevas de la mano a los primeros pininos en el desarrollo del proyecto y ellos ya continúan después con el tema. En algunos casos. Ok. No, no. La mayoría normalmente compra la licencia. Y ya... Tiene ingenieros que conocen el software. Tenemos un plan muy amplio desde hace tiempo de capacitaciones. Entonces, hay mucha gente del medio que conoce este tema. ¿Cómo nace este software? O sea, ¿cómo nace esta empresa? Está una necesidad evidente, pero ¿cómo así te relacionas tú con esta iniciativa y detectas esta oportunidad? Bueno, en realidad nosotros trabajamos desarrollando software desde que salimos de la universidad. Ok. Pero primeramente hacíamos tecnologías electrónicas. En el año 98, con la crisis del fenómeno del niño, nos quedamos sin trabajo y el grupo de amigos que trabajábamos en esa época decidimos desarrollar este software porque ya hacíamos servicios en este tema. Ya conocíamos un poco el tema. Ok. Y ahí nace el software. El 98, el 99, a fines del 99, teníamos ya una herramienta más o menos funcionando para casos peruanos. Ok. El año 2000 nace Aves Ingenieros porque el grupo anterior, por la crisis... Tuvo sus dificultades. Y esto lo programas en qué lenguaje? En Delphi. Delphi. Sí. Y en el 99, ¿en qué programas? También en Delphi, solo que las versiones van mejorando, van cambiando y todo de vano. Ahora, ¿todo estará con componentes en la nube? No. No, por la... Por la dificultad de... No, por la dificultad de la solución, porque necesitas resolver modelos matemáticos un poco complejos. Claro, necesitas un poquito el cálculo de la computadora. No, aparte que la parte gráfica consume bastante equipo, entonces. Sí, sí, claro. ¿Quién es tu cliente típico? Empresas del sector eléctrico, o sea, empresas eléctricas. Ok. Empresas de transmisión, distribución. Las principales empresas mineras del Perú también utilizan nuestra herramienta, por ejemplo. Tú llegas entonces... Este software le sirve a quien maneja la distribución de alta tensión y, me imagino, media tensión. También. Y llegas hasta la puerta de la casa. Así es. Tenemos herramientas que cubren alta tensión, o sea, lo que llamamos transmisión, la subtransmisión, la media tensión y luego la baja tensión, que es la distribución dentro de las localidades hasta la puerta de la casa. Ok. Incluso eso último también lo manejan ustedes. Así tenemos los softwares, por eso la alta tensión maneja un software y el otro software maneja todo lo que es media y baja tensión hasta la puesta de la casa, o sea, el medidor. Ok. ¿Y por qué no han ido más allá? No en el mercado de personas, pero en el mercado de empresas. Si una empresa quisiese poder diseñar una fábrica, toda la red eléctrica a la fábrica, ustedes, eso no trabaja el software. No, no hemos trabajado. ¿Pero es un campo que podrían anexarlo a sus actividades o es completamente diferente? Tal vez en el tiempo es un tema un poco distinto, es eléctrico, pero el manejo es distinto, son especializadas que van variando dentro de la misma rama eléctrica, entonces no nos hemos entrado ahí porque nos hemos concentrado más en la parte externa. Muy bien. Walter, ¿internacionalmente cómo vienen desplegando sus operaciones? ¿Cuentan con clientes internacionales? Por supuesto, eso es precisamente el mérito que hemos logrado. Ok. El año 2009 empezamos a salir primero a México haciendo presentaciones en un congreso panamericano de ingeniería mecánica eléctrica. Desde entonces hemos hecho giras, conocemos casi todos los países de América y la versión que hemos publicado recientemente de estas dos herramientas están orientados a normas internacionales y a normas locales de cada país. Actualmente los softwares se usan en un poco más de 20 países en el mundo. En América Latina los más representativos, Brasil, Argentina, Colombia, México, casi todo Centroamérica, países como Europa, Portugal, aplican este software. Ok. O sea, hay empresas de esos países. Ya. O sea, ya dieron el paso internacional. ¿Y cómo les está yendo con eso? ¿Tienes más clientes fuera del Perú que dentro del Perú? Por ahora creo que tenemos más clientes en el Perú. Ya. O sea, hablando en forma unitaria de cada país. Claro. Pero a nivel global yo creo que tenemos más clientes afuera. O sea, ya los clientes de fuera sumados suman más que los del Perú. Así es. Bueno, está bastante bien, pero entonces todavía hay para crecer muchísimo más, ¿no? Bastante y estamos trabajando en eso. ¿Y cómo piensas crecer? Porque esta es una actividad muy especializada que demandará también una venta técnica y personal técnico que venda. ¿Y has pensado en un modelo de franquicia de esto? Actualmente trabajamos con distribuidores. Ya. Tenemos distribuidores en Colombia, en México, Guatemala, Argentina. En Brasil hemos logrado implementar una empresa que es una corporación de empresas peruanas de software y a través de ella estamos entrando a Brasil. La empresa se llama Perutec Brasil. Ok. Que está auspiciado por un Perú. Ya. Ok. Y bueno, la participación pues en todas las ferias habidas y por haber tendrás que estar ahí de todas maneras. Sí, anualmente visitamos cuatro o cinco países en ferias tecnológicas haciendo ponencias, presentaciones. ¿Cuánta gente trabaja en ABS Ingenieros? Bueno, cuando en el año 2000 me quedé solo, trabajaba solo. Ya. Actualmente somos algo de 12 personas. Ya. Principalmente desarrolladores. Desarrolladores y de servicio de atención al cliente. Ok. Y me imagino que tendrán una mecánica de mantenimiento del software y upgrades y diferentes... Lo que típicamente se suele hacer en este tipo de negocios. Claro. Normalmente el software se entrega y hay actualizaciones y hay mantenimiento. Una de las ventajas que nosotros damos a los usuarios es que el software lo puede comprar por internet. Le mandamos los códigos y hacemos un control vía internet de la licencia. Entonces no necesitamos ir allá. Bueno, ellos lo reciben, lo descargan. ¿Cuánto cuesta la licencia? Hay licencias, por ejemplo, de suscripción anual que están en un promedio de 1.500 dólares. Ya. Hay distintos modelos mensuales, licencias perpetuas, tenemos distintas modalidades. Ok. Muy bien. Walter, ¿dónde puede ubicar la gente interesada en estos servicios? ¿Dónde te puede ubicar? ¿Cuál es la página web? ABS. Bueno, nuestra oficina principal está en Lima. La página web es www.absengenieros.com. Ok. ABS. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer esto. Y felicitaciones por lo que han obtenido. Nuevamente, no solamente por el servicio que dan, que es algo especializado, pero altamente tecnificado, sino también por este premio que han recibido recientemente en Ginebra, que los ponen pues en la, digamos, en el top de desarrollo de software a nivel mundial y eso es muy meritorio. Nuestras felicitaciones. Y es un software que nace en el Perú y va al mundo. Totalmente, totalmente. Muy bien, muchas gracias Walter por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Fue el señor Walter Sánchez Moyna quien estuvo con nosotros, gerente general de ABS Ingenieros. Regresamos con más, tras la pausa.